¡Ay, que está largo eso, ah! ¿Te gusta largo o no? Estoy medio impresionado, oye. Hola, 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 hola. ¡Ay, qué cosa más linda, oye! ¡Por Dios, que tienen las tripas largas aquí en Chile! Es la más larga Chile, oye. ¡Ah, viá, co! ¡No, ya vi, dos cosas más largas que esa, yo, oye! ¡Señores y señoritas! Yo les quiero presentar Un conjunto muy acampado Que les viene a saludar Muy a brindar con cariño Y lo digo con orgullo Brindo por el amor mío Y también por el tuyo También por el tuyo, y sí Tradiciones florecerán Los chacareros saludan ¡A los amigos de Sillancue! ¡Y nos vemos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡A los amigos! ¡A los amigos! ¡A los amigos! ¡A los amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Arriba las puertas, arriba el puerto, se vienen las puertas, y nos fuimos con el rega. Para viajar, para viajar elegir, el tren por, el tren por comodidad. El tren por, el tren por comodidad. Porque el tren, porque el tren tiene de todo, todo lo que a mí, lo que a mí se me atorbe. Arriba las puertas, arriba el 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 puertas. Arriba las puertas, arriba el puertas, arriba el puertas, arriba el puertas. Arriba las puertas, arriba el puertas. Arriba las puertas, arriba el puertas, arriba el puertas, arriba el puertas. Arriba las puertas, arriba el puertas, arriba el puertas. Arriba las puertas, arriba el puertas, arriba el puertas, arriba el puertas. ¡Ay, qué triste es llegar a viejo! ¡Ay! ¡Y qué vida tan amarga! ¡También es así! ¡La cosita se está chica y las ocho se te alarga! ¡Oye! ¡La noche! Ahora le digo esto que le iba a decir. Sí, póngale un becho. Póngale un becho. ¡Usted parece una rosa! ¡Ay! ¡Una blanca margarita! ¡Sí! ¡Una cala muy bonita! ¡Claro! ¡Una clavelina hermosa! ¡Mira qué lindo! ¡Y le vuelan mariposas! ¡Cuánto! ¡Abejas y picaflores! ¡Porque usted sabe de amores! ¡Ah! ¡Con su cara de azucena! ¡Ah! ¡Y aunque se ve harto buena! ¡Cámbiale el agua a las flores! ¡Oh! ¡Mira, tonto flacuchento! ¡Mira, tonto flacuchento! ¡Canillas de zorro empachado! ¿Qué? ¿Te las venía a dar del hacho así? ¿Sí, eh? ¡Pero se te han acunchado los miaos! ¡No! ¡No!